piscis mes de abril vamos a mirar trabajo economía y el amorcito vídeo corto así no me lo llenan de publicidades vamos a ver trabajo y economía primero muy bien una más ahí está muchos de piscis analizando seriamente dejar el trabajo o la sociedad porque no lo dejan porque saben que es dificultoso no son tiempos complicados como para poder conseguir algo nuevo están dudando están básicamente analizando porque porque ya no les sirve ya no les rinde algunos por ahí están haciendo malabares para llegar a fin de mes que si dejan ese trabajo a prepararse porque un trabajo nuevo que llega no cambios repentinos nuevos horizontes los que están sin trabajo también el ofrecimiento de un nuevo trabajo y esto va a suceder rápido porque este caballo le da velocidad a la lectura una maravilla vamos a ver el amor casados solteros piscis amor perfecto una mejor que la otra los que están solteros y están peleando para conquistar alguien bueno vayan sabiendo que lo van a lo van a lograr sí o sí van por el camino correcto esos deseos impactan en la persona que ustedes anhelan los que están en pareja casados todo tranquilo hay abundancia y plenitud la familia feliz el perro el gato están todos felices acá si hay algo que no falta es amor es sentimiento y es cariño así que buenísimo